Espero mucho este momento, así que nada, disfrutándolo, tranquilo porque tengo respaldo de los compañeros y así que nada, esperando el momento del partido para tratar de hacer lo mejor posible y lograr el triunfo. Matías, ¿cómo estás? Bueno, ¿vas de lateral derecho? ¿Es la posición que más te gusta o preferís de volante? No, no tengo problema de manejar cualquiera de las dos posiciones. Bueno, lo he hecho de lateral, lo he hecho de volante, me siento cómodo en las dos, así que no tengo preferencia por ninguna y bueno, como dije, trataré de hacer lo mejor para lograr el triunfo. Matías, se viene a Racing, ¿qué sabes de rival? ¿Qué aspecto les preocupa más de Racing? No, un rival muy duro, como todos los de este campeonato, que se hace fuerte en la zona defensiva y por ahí te puede lastimar de contragolpe y más cuando se juega con un equipo grande yo lo viví estando en otros equipos que por ahí tomás más recaudo defensivo y contragolpeás, así que hay que estar atento a las salidas rápidas que ellos puedan tener y después tratar a la hora de llegar, lastimarlos y poder liquidar el partido lo antes posible.